Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, muchas gracias por tu compañía, mi nombre es Víctor Hugo y estamos ahora viajando en el plazo de transporte y servicios de la 8, sociedad anónima La Ruta 3810 Estamos en los exteriores de la estación Villa María de la línea 1 del metro de Lima en plena avenida Pachacute, estamos en dirección hacia el sur y vamos a su paradero final Esta empresa de transporte une el distrito de San Juan de Lurigancho con el distrito de Villa María del Triunfo, la zona de Nueva Esperanza Estamos avanzando acá, que hay tráfico ¿Dónde pudo pasar? Recuerda ahí la empresa Está 8, 1810 Ahí está el plazo de su tigre de Alburanga, ¿qué comer? Sugerencia, llamame, teléfono A ver El problema es el tráfico a esta hora de la tarde que todos quieren ahí avanzar de tres carriles que pasan a dos y de los dos en un carril derecho se quedan estacionados y los vehículos para recoger los pasajeros. Acá suben los pasajeros. Aquí esta la ruta A. La ruta de 1802. No sé, no te ha dado. Estas pasando uno de los trenes metrópolis de la línea 1. La ruta de 1802. Siguen subiendo mas y mas pasajeros. Ahora tiene que ir a la izquierda o a la derecha? Si no va a ser la cola aquí. Bien, estamos ya en los exteriores de la estación Villamaría. Se quedan aquí. Está el ascensor. Otra parte se queda. Se queda? No, ya no. Menos mal. Ahora sí. Avanzamos. Seguimos la avenida Pachacute y la línea 1. Hasta este puente ingresa ya la avenida Unión. Y luego la avenida Unión. Y luego la avenida Unión. Ingresa a la línea secundaria industrial. Lo primero que vamos a apreciar en esta zona. Es el terminal pesquero de Villamaría. Están cobrando aquí. Un solo pasaje. Y medio. El boleto respectivo. Son las 5 y 6 de la tarde. La avenida Pachacute. Al frente se encuentra el Centro de Desarrollo Integral de la Familia Cedif Rosa de Lima. Y Navif. Seguro que hay pedazas. Esperanza. Me estoy levantando. No quiero decir que hay pedazas. Seguro que hay pedazas. Seguro que hay pedazas. Seguro que hay pedazas. Seguro que hay pedazas. El cambio de la luz. El semáforo. Seguro que hay pedazas. Seguro que hay pedazas. Seguro que hay pedazas. La entrada es al centro de las Pasas. Seguro que hay pedazas. Desde el segundo. Ojo que hay pedazas. Ojo que hay pedazas. Sí. Esperanza aquí, Esperanza Sí, seguro que Esperanza, Esperanza Por este lado está la avenida José Pardo Recuerdo en los años 80, 90, aquí había, no se acordarán, había los Icarus, los Enatrus, esos dobles, Icarus partían de esta zona, rumbo al centro de Lima y otras rutas seguramente, bueno, yo era niño en los años 90, me recuerdo ahí, bastante esos Icarus eran buses largos, no sé cuántos metros, pero era muy importante Bueno, ya desaparecido, ya no es esa ruta, bien, seguimos y estamos llegando al intercambio vial de la avenida 26 de noviembre, este bypass, o intercambio vial, no? Hemos visto años anteriores como fue construido, puedes ver los videos del recuerdo, acá de este bypass y permite movilizarnos mejor, bueno, los que van de iniques o de toda la avenida Pachacute, no? Vemos una unidad de La Chama, por ahí el Rápido a las 5. Esta es la zona de Nueva Esperanza. Al frente se encuentra el Real Plaza Villa María. Esta es la famosa curva de Nueva Esperanza. Muy conocida también porque cada 1 de noviembre, cuando hay recuerdo de los Día de Todos los Santos, acá baja mucha gente para ingresar al Cementerio de Nuestra Señora Virgen de Lourdes, que es el segundo cementerio más grande del mundo. Y se encuentra continuando acá la avenida 26 de noviembre, más o menos 15 a 20 minutos hacia adentro. Nosotros vamos a ver hasta dónde llegamos, al paralelo final. Esta es la E-Tool 4SA. Dice, Guaycán, Ramiro Priale, Vía de Evitamiento, Tocongo, Ciudad, Nueva Esperanza, José Galvez. Hemos llegado a su paralelo final de José Galvez. Estás invitado a ver los videos de todas las E-Tool 5SA. La P, la L. Y otra. Hay una que salió por San Juan y me dijo que todavía no ha ido, ya habrá momento de viajar. Bueno, mientras tanto seguimos viajando acá la empresa de transporte y servicios 8, Sociedad Anónima. Pruebemos una unidad de los rápidos. Recuerdo que los rápidos antes eran buses grandes, no iba por la vía expresa, si mal no recuerdo. Antes que existieran los buses de Metropolitano, ahí había el rápido, por la vía expresa. Ingresamos, ahora sí. No, 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 no. En esta zona están haciendo muchos trabajos, más adelante vamos a ver, están trabajando. Acá está cerrado, por ejemplo, calle Closurada, están haciendo trabajos de cerapal, está cerrado ese tramo, por ahí está el seguro del hospital Guillermo Cailín de la Fuente, bueno, ahorita está cerrado, vamos a tomar el atajo, o el desvío vehicular, el desvío vehicular, los generales tienen que ir de frente a toda la avenida, pero vamos por el interior. Estamos por la zona de César Vallejo, gran distrito de Villa María de Triunfo. César Vallejo, gran distrito de Villa María de Triunfo. César Vallejo, gran distrito de Villa María de Triunfo. Estamos en paralelo a la avenida. Vallejo, gran distrito de Villa María de Triunfo. Vallejo, gran distrito de Villa María de Triunfo. Uhhh, bastante movilidad Uy, me fila como unos 20 autos adelante Porque esta avenida sigue de frente a cruzar la avenida 26 de Noviembre Y a ingresar a la avenida Defensores de Lima O inclusive a como Vista Nueva O avenida Salvador Allende También le llaman Nicolás de Piero Tiene varios nombres esa avenida Pero más conocida como Vista Nueva Y último le pusieron Defensores de Lima Para unificar en un criterio de una sola avenida Pero hay partes que tienen diversos nombres Que nomás está avanzando No hay positionio de una sola charges O Austral ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No tocamos este bloque que queda esperar aquí, a ver. Se avanzó la Tool 4SA, se adelantó junto con el otro. Ahora va a querer avanzar. Se fue por ahí, a la izquierda y quedó a todos. Tool 4SA se adelantó a todos. Ganó a todos. Se aventó con todo eso. Mientras tanto, acá seguimos esperando. Y ahorita se va a cambiar. Uy, las otras combis también se meten. Están yendo en sentido contrario. Porque los buses, la movilidad no es de dos carriles. Esto es debido a los trabajos que están realizando, no es todos los días. Vamos a esperar. Ah, ya está avanzando ahí. Un poco, poco. Éstamos yo. Acá no te vio, pero más a la izquierda, ahora sí. y 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 Seguimos en la avenida 26 de noviembre Estamos en la cuadra 6 Hasta el Centro de Salud Nueva Esperanza Estamos en la zona del mercado Gracias, caballeros, tengan ustedes muy buenas tardes Subo este carro a vender pulrones a equipar Cuando se vaya a la unidad 50 céntimos y 2 por un sol Luego caramelos y 2 caramelos a 20 céntimos 2 caramelos y aquí están a 20 céntimos y 5 por un sol Acá también están haciendo trabajo Continuamos con la avenida 26 de noviembre La unidad de la P Ya son las 5 y 25 de la tarde Muy ríe del rápido Ah, bueno, acá está la comisaría Nueva Esperanza Acá todos los autos que han sido afectados por un choque Unidad de la P Gracias por ver el video. Uy vamos a llegar, estamos llegando ya, a ver, estamos en la curva, 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 en la curva. Y ya está, ya está, lince. Ya saben, amigos, seguimos avanzando. Estamos en la cuadra 18 de la avenida 26 de noviembre. Ya está, ya está, ya está, ya está. Allá va otra unidad en la 8. Ya vamos a llegar al paralelo final, ya se nota, se nota. Aquí está la zona que les comenté, aquí la entrada del cementerio de la señora Virgen de Lourdes. Acá de frente está el cementerio. No al dengue, reemplaza las flores naturales por flores artificiales. Se prohíbe el ingreso de flores naturales al cementerio de la Virgen de Lourdes, de la zona de Nueva Esperanza, del Instituto de Villa María de Tujo. Muy aquí la mayoría baja. Aquí justo allá son las 5 y 28. Vemos una unidad de la Chama, empresa de transporte unido Chama. Gracias. 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 Está en Mercado Virgen de Lourdes, Asunción de Comerciantes, Mercado Virgen de Lourdes. Mercado Virgen de Lourdes, Asunción de Comerciantes, Mercado Virgen de Lourdes. Mercado Virgen de Lourdes. Mercado Virgen de Lourdes. Paradero 14. Mercado Virgen de Lourdes. Mercado Virgen de Lourdes. Mercado Virgen de Lourdes. Mercado Virgen de Lourdes. Quedamos tres pasajeros. Mercado Virgen de Lourdes. Mercado Virgen de Lourdes. Mercado Virgen de Lourdes. Mercado Virgen de Lourdes. Bueno, este es el último paradero. Listo. Aquí, amigos, llegamos y ya regresa, regresa ya para emprender su camino en dirección hacia Campoy. Así, amigos, nos vamos ya despidiendo. Muchas gracias por tu compañía y será hasta la próxima. Nos vemos. Gracias.